¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Didi Prieto y estamos en una nueva noticia Atentos todos porque estáis viendo en la otra pantalla la clasificación de las 5 ligas más solicitadas e inéditas en los FIFA Y que podrían incluirse en FIFA 19 y es que es inevitable aparte de la noticia de esta mañana Miradla si no lo habéis visto, la marcha de Cristiano Ronaldo del Real Madrid, que va a pasar con la portada de FIFA Pues todo eso en un vídeo esta mañana, lo podéis ver Pues la llegada de nuevas licencias es una constante en la producción de Electronic Arts Este año los fans no se podrán quejar, la UEFA Champions League con todo lo que ello implica Logos, imágenes, sonidos, competiciones, la Champions League, la Europa League, la Supercopa Pero esto no es suficiente para la comunidad, ¿no? La comunidad de FitPlay, que en su ya dilatada encuesta de petición de ligas acumula un 2,92 millones de votos Lo cual es una cifra considerablemente muy alta, suficiente como para hacer una reflexión y que la tenga en cuenta Pues tal y como podemos ver, la Liga China encabeza la lista con 209.000 votos, ¿no? Un 7% del total La Liga China crece a pasos agigantados con la importación de jugadores estrellas de Europa Algunos de ellas estrellas Han levantado Champions y, bueno, ya sabéis cómo funciona, ¿no? En segundo lugar tenemos la Liga Turca Se plantea como una de las más queridas entre las inéditas La Liga Profesional de los Emiratos Árabes Unidos Y la UAE League Que desde luego, también, bueno, la Liga de la Bundesliga de Mujeres También está entre la Liga Femenina de la Bundesliga El fútbol alemán es el que más quiere la llegada de sus jugadoras profesionales, ¿no? A la élite de EA Luego la Liga de Israel cierran los 5 primeros puestos Entre las ligas inéditas que podrían llegar Y que EA podría tener en cuenta para su próximo FIFA 19 Veremos si contentan a la comunidad de jugadores ¿Estáis de acuerdo con esta votación? Opinad, echáis de menos alguna liga Así que comentadlo, por favor Muchas gracias a todos por estar ahí Dejad vuestro like y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima, chao ¡Suscríbete al canal!